¿Qué es lo que se llama Manuel Castellá? Es decir que la cardiología avanza en sus técnicas mínimamente invasivas y percutáneas y que la cirugía se va a acabar, la cardiovascular. Pero nosotros, os tengo que decir que cada vez operamos más. En concreto, nosotros somos el hospital que más operamos en España y esperamos casi llegar a las mil cirugías cardíacas mayores este año. Sin más, os quiero introducir a los que os van a explicar más detalles. En principio, el doctor Eduard Quintana, que es miembro del staff del servicio y además es tutor de residentes, que os explicará cuál es nuestra actividad a nivel quirúrgico, los diferentes campos en los que la cirugía cardiovascular trata. Y además, qué es lo que ofrecemos nosotros a los residentes en cuanto a formación, tanto en asistencia como en investigación. Y después, por último, este año tenemos a nuestro R5, que es el doctor Robert Pruna, que os dará una visión desde el punto de vista del residente, cuál es la experiencia de estos cinco años y cómo está funcionando la especialidad a nivel de residencia en nuestro servicio. O sea, que muchas gracias. Guardad todas las preguntas, que las intentaremos contestar todas. Y doy paso al doctor Quintana. Eduard, cuando quieras. Gracias, Manel. Gracias nuevamente y bienvenidos. Si pudiera compartir la pantalla, sería fantástico. Y, vale, ya lo veo aquí. Perfecto. ¿Podéis ver la presentación? Perfecto. Entonces, os haré un poco de tour en lo que es la especialidad aquí en el Hospital Clinic y un poco lo que podemos ofrecer a lo largo de estos cinco años potencialmente maravillosos en la especialidad que, como ha dicho el doctor Castellá, pensamos que es no la mejor de las quirúrgicas, sino la mejor de las quirúrgicas y de las médicas, porque, en el fondo, para ser un buen cirujano cardíaco hay que ser muy buen médico también. Este entrenamiento, que dura cinco años, discurre en este entorno, en un hospital consolera con más de 100 años de historia, en el que está en bebida también la Facultad de Medicina, donde están quirófanos de la más alta tecnología a nivel mundial, y en el que se agrupa un equipo de gente que está bien avenida y disfrutamos del día a día. Un poco lo que ha dicho el doctor Castellá, solemos hacer en torno a unos 900, 900 y pico cirugías cardíacas al año, y esto sucede en dos o tres quirófanos, con lo cual hacemos unas cuatro o cinco operaciones al día. Lógicamente, se le suma otra actividad como implante de marcapasos o retirada de marcapasos, o colaboración con los compañeros de cardiología para el implante de TAVIS y procedimientos percutáneos en el laboratorio de hemodinámica y también, en ocasiones, en electrofisiología con cirugías híbridas y en la UCI. Todo esto no cuenta en las 900 que hemos dicho anteriormente. Hay también un programa de canulación de donantes a corazón parado, que esto se suma a la actividad que los residentes también pueden hacer. ¿Qué tenemos de camas de UCI? 16 camas de UCI combinadas con semicríticos, que podemos ir alternando en función de la necesidad. Hay 23 camas de sala convencional y donde los residentes y nosotros nos hacemos cargo de los pacientes. La consulta externa es un día por semana para cada uno de los cirujanos de staff, que van acompañados por los pertinentes residentes o fellows que tenemos asignados. Clásicamente hemos tenido siempre cinco o casi siempre cinco residentes, y además el soporte de tres o cuatro fellows, que son gente que ya han terminado la residencia. En otros sitios de España o del extranjero y que vienen ya aquí a hacer algún periodo de especialización extra para hacer la transición de lo que es la residencia a la compleja práctica de la especialidad como adjunto ya. Y actualmente somos seis adjuntos. Estos son los que estamos actualmente. El doctor Castellá, que ha tenido también formación en el extranjero, se formó aquí en el Hospital Clínic. El doctor Perea también se formó en el Hospital Clínic y luego también estuvo en el extranjero en Estados Unidos. En mi caso lo mismo, la doctora Sandoval lo mismo, se formó aquí y hemos incorporado también hace unos años a la doctora Alcocer, que se formó en Valencia, y ha estado trabajando unos años en una clínica en Valencia también. Y más recientemente, el año pasado, se incorporó la doctora Ascaso, que ha sido la última incorporación. Es una residente nuestra que ahora, después de formarse extra en cirugía de la aorta en Toronto, se ha incorporado al grupo. ¿Qué ofrecemos? Pues fundamentalmente todo el abanico de posibilidades que actualmente incluye la cirugía cardiovascular en los centros tops mundiales. Pero además nosotros aquí a nivel español somos reconocidos como centro de especialización, lo que se llama CSUR, de los cuatro CSUR que hay en nuestra especialidad, que es el de la reparación valvular mitral compleja, la miocardiopatía hipertrófica, o sea, miectomía septal, la tromondarcterectomía pulmonar y los congénitos del adulto. Algunas de estas se hacen en muy poquitos sitios de Europa incluso. Además tenemos un programa pionero de cirugía robótica cardíaca, que ahora mismo es el único de España, donde se han hecho operaciones como por ejemplo el primer recambio valvular aórtico robótico en Europa. A esto se le suma la cirugía cardíaca coronaria valvular mínimamente invasiva por diferentes accesos y los procedimientos, como hemos dicho, a tantavis, implantes percutáneos mitrales y el soporte circulatorio, como no el trasplante cardíaco y luego otros procedimientos muy especializados como el ROS o los recambios de raíz aórtica con homo injertos. Esto sucede en un entorno de gran control de calidad. Lo que hacemos está muy bajo la lupa de todo el mundo, pero primero la nuestra misma y consistentemente el Hospital Clinic dentro de los centros catalanes, pues como podéis ver estamos en la izquierda, el grupo verde, siempre claramente con mejores resultados globales que otros centros del entorno. Si esto lo miramos a nivel europeo, donde hay un registro también en marcha desde hace tiempo, podemos ver que no solo tenemos una de las mortalidades más bajas, sino que nuestra complejidad, que se refleja aquí en lo que es un score de riesgo, el Euroscore, es de las más altas de todos estos centros. Todos estos puntos son centros europeos, evidentemente centros de alto nivel. O sea que se mira mucho, los resultados que tenemos son muy buenos. Ahora bien, la formación no solo es técnica, no solo es como cirujano, sino que nosotros llevamos la UCI, esto es algo muy peculiar que pasa en muy pocos sitios en España, creo que somos ya de los pocos que quedamos y en Europa también, donde los cirujanos estamos a cargo como responsables directos del manejo del posoperatorio de nuestros pacientes. Por lo tanto, no solo formamos cirujanos, sino que formamos cirujanos que son intensivistas. Nuestros residentes se quedan solos a partir de R2 por la noche en nuestra UCI, llevan el posoperatorio, lógicamente con nuestra ayuda si hace falta podemos venir, estamos en contacto telefónico durante las noches y ellos son los responsables de estos pacientes. Esto se hace gracias a programas de simulación, donde todos nuestros residentes participan en la reanimación o el manejo avanzado de los cuidados específicos de cirugía cardiovascular, con simulación con maniquís, etcétera, para poder estar preparados cuando los dejamos ahí solos. También hay un programa de formación en vía aérea, que es global del hospital, participan todos los residentes, para estar cómodos en este problema. Tal es así que nuestro programa de formación en cuidados intensivos se reconoce como algo muy especial en Europa y se ha diseñado un fellowship específico para que puedan venir cirujanos o residentes de otros sitios, bajo el auspicio de la mayor sociedad europea de cirugía cardiovascular, donde vienen a pasar aquí cuatro meses formándose en cuidados intensivos con nosotros. Las experiencias han sido excelentes para todos los lados y fijaros aquí, destaco el comentario que hizo nuestra última fellow, la doctora Danchenko, que vino durante unos meses desde Ucrania. Dijo que estaba en el Disneyland de la cirugía cuando estuvo aquí con nosotros, un poco para que veáis cuál es la impresión de los externos que pasan aquí. En cuanto a la formación técnica, lógicamente los residentes no acaban la residencia operando todo lo que se puede operar en cirugía cardíaca, es una formación progresiva, supervisada, con la ayuda de wet labs, cadavéricos y porcinos y luego además participan los cursos de formación de residentes, tanto nacionales como europeos y ocasionalmente otros cursos más específicos que algunos de ellos los organizamos nosotros y otros en otros sitios. Aquí podéis ver nuestros residentes y fellows participando en distintos wet labs cadavéricos o wet labs anatómicos con corazones de cerdo para formarse en distintas técnicas. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos a veces invitados externos, aquí está el doctor Ruggerio de Pauli, expresidente de la Sociedad Europea, dando una clase a nuestros residentes en una técnica donde él ha acumulado una grandísima experiencia a lo largo de su carrera profesional. Los cursos de los que hablamos, en los que nosotros, los staff, también participamos en Inglaterra para formación de los residentes europeos, pues también invitamos a nuestros residentes a participar en dos o tres cursos a lo largo de la residencia para formación más académica, digamos. Aquí hay algunos cursos que llevan muchísimos años de altísimo éxito mundial haciéndose y los residentes también participan en las cirugías, en los wet labs, en las charlas de cursos como este de la fricción auricular, que es uno de los mejores cursos, sino el mejor que hay actualmente en el mundo. Rotaciones externas, en San Juan de Deu, esta es una colaboración que tenemos en marcha desde hace mucho tiempo, es la parte periátrica asociada al Hospital Clínic, donde mandamos a los residentes nuestros a rotar durante un periodo habitualmente de tres meses y además, durante la residencia, permitimos que los residentes vayan a algún sitio donde ellos quieran, Roberto os explicará su experiencia, supongo, en cualquier sitio, o bien nacional o extranjero, en función de lo que cada residente quiera. Y luego está la actividad científico-académica asociada a la residencia, que en nuestro caso le damos mucha importancia y yo creo que todos los residentes que se han formado con nosotros han acabado participando y presentando cosas, como mínimo en congresos nacionales y la gran mayoría en congresos como la European Association of Cardiocytic Surgery, que es el mayor congreso mundial de cirugía cardiovascular, y acaban publicando en revistas biomédicas indexadas o publicando libres y libros, y esto también hace que les obliguemos de alguna forma, porque van a ser formadores de gente, que ya empiecen a formar gente desde bien al inicio, y esto pues con los estudiantes de medicina, lógicamente tienen que colaborar con la formación de los estudiantes, más allá de lo que nosotros hacemos. Esto es un ejemplo de la actividad académica que tuvimos el año pasado en el Congreso Europeo, donde veis que una gran cantidad de nuestros fellows y residentes participaron con distintas charlas en el meeting top del mundo de esta especialidad. Evidentemente se celebra esto debidamente cuando el éxito es de esta cálcula. Aquí podemos ver pues meetings como este, nuestros residentes presentando, pero antes de presentar siempre estas presentaciones se hacen en casa, ensayan, y esto hace que siempre sea un éxito asegurado y así van más reforzados y más con confianza a dar estas charlas en estos meetings. Aquí está el ejemplo de Rupert. Rupert terminó la residencia en unos meses y él pues quizás ha sido de los residentes con más actividad, digamos, de publicación biomédica. Sus 14 referencias en PubMed con algunos artículos buenísimos publicados en revistas del mayor impact factor de nuestra especialidad. También tenemos la posibilidad, o tienen la posibilidad, yo diría que hacer la tesis doctoral durante la residencia es muy difícil, pero sí que hay, es muy difícil porque la carga laboral es terrible y la formación requiere de mucho esfuerzo, pero sí que, como en el caso de Roberto, en el caso del residente que terminó el año pasado, Alex Fernández, que ahora está en Boston, por cierto, formándose extra, pues han iniciado su tesis doctoral con nosotros dentro del marco de la Universidad de Barcelona y eligen una línea de investigación durante la residencia y además pues con la posibilidad de hacer una tesis con carácter internacional ya que esto va asociado a una estancia en el extranjero normalmente. Estamos muy orgullosos de decir que toda la gente que se ha formado en Hospital Clinic, yo creo que ahora mismo, Manuel me va a corregir si me equivoco, yo creo que no hay nadie en el paro, todo el mundo está o ya en una posición de trabajo como está o formándose. Y nosotros además pues intentamos facilitar esta formación extra en el extranjero con mandando a los residentes fuera. También los motivamos y preparamos para que se certifiquen con el European Board de la especialidad y además vienen muchos visitantes externos que enriquecen esta relación con los residentes y con el resto del grupo. Y en el fondo lo que somos es, una vez pasas por aquí, pues ya formas parte de una familia que los vínculos siguen para siempre y estamos muy orgullosos de toda la gente que hemos tenido y de habernos formado en esta casa. Y ahora ya sin más os paso a Robert y que siga con su visión de la jugada. Voy a poner su presentación aquí. Gracias. Hola, buenas. Buenas, mi nombre es Robert, como os ha dicho él. En mi caso os voy a explicar mi experiencia un poco más personal de cómo ha sido la residencia durante estos años en el hospital. ¿Veis bien la presentación? ¿Estáis viendo la anterior todavía? ¿Estáis viendo la anterior? Vale. Ah, pues deja de compartir y vuelve. Y luego, sí. Volver a compartir. Ahora. Vale. ¿Ahora la veis? Vale. Pues como os decía, soy el R5 de cirugía cardiovascular aquí en el clínic y os explicaré primero en qué consiste nuestra actividad y después pues algunas cosas más personales de qué pienso yo y de mi experiencia. En principio nuestra actividad, como os ha dicho Edu, se basa en tres grandes partes. No solo somos técnicos cirujanos, sino que somos médicos, por lo tanto vemos los pacientes antes de la cirugía, indicamos su cirugía en consulta externa. Después pasamos obviamente por quirófano y en nuestro caso también vemos y llevamos los pacientes tanto en el postoperatorio crítico inicial como en la planta y posteriormente el seguimiento en consulta externa. En quirófano, ¿qué hacemos? Pues como os ha contado Edu, hacemos unos 19 casos semanales más todas las urgencias, entre 900 y 1000 casos anuales. Y tenemos todo el aspecto de cirugía cardíaca, que esto es muy importante durante la formación. Por ejemplo, comparando mi experiencia con otros residentes que han pasado de otros servicios por aquí, pues ellos alucinan de que podemos o tenemos la oportunidad de ver todos los aspectos de la cirugía cardíaca en un mismo hospital y eso nos permite tener mucha más facilidad para aprender o para decidir qué nos gusta en un futuro. Como os decía, pues tenemos cirugía coronaria, pero no cirugía coronaria típica y convencional, sino también hacemos con bomba, sin bomba, mínimamente invasiva, completamente arterial. Bueno, son cosas que quizá no os suenan, pero tenéis que ir preguntando a los demás sitios a ver si a la hora de hacer todas estas cirugías también las realizan. También cirugía valvular, pues todo el aspecto de cirugía valvular, mitral, aórtica, ticúspide, pulmonar, dentro de la mitral. Tenemos tanto reparaciones como sustituciones, etc. Y lo mismo, de forma mínimamente invasiva, perdón, abierta o de forma mínimamente invasiva, como os contaba Edu, incluso apoyada en cirugía robótica, no solo mínimamente invasiva o por Harper. De valvular aórtica, pues lo mismo, tanto la más simple como una sustitución valvular aórtica, como reparaciones complejas como David's o Rosses o cualquier otro tipo de cirugía valvular aórtica. Y dentro de la cirugía aórtica, pues lo mismo, todo el aspecto de cirugías aórticas, no solo raíz, ascendente o cambios de arco, ya sea en electivos o en disecciones, sino también cirugía toracobdominal que tampoco se hace, bueno, que se hacen pocos centros en España. Como os decía, pues es cirugía aórtica abierta, en este caso, pues la apertura de un aneurisma toracobdominal, que es una cirugía no, en ningún caso mínimamente invasiva. Después tenemos toda la parte de la cirugía relacionada con la insuficiencia cardíaca, como es el trasplante. En nuestro caso, como residentes, hacemos los explantes cardíacos, que vamos con aviones a buscar los corazones en sitios, que eso también nos puede interesar porque es muy beneficioso para vuestra formación. Y también todas las cirugías de soporte circulatorio mecánico de corta o de larga duración. Otro tipo de cirugías que también solo se hacen aquí, como serían las cirugías de trombondarterectomías pulmonares, cirugías del congenio del adulto o marcapasos, pericaridectomías y un largo etcétera. Una vez explicada más o menos la actividad en quirófano, como residente nosotros inicialmente empezamos como asistentes, como el segundo asistente. Desde el inicio empezamos sacando vena, que esto comparativamente con otras especialidades, pues rápidamente ya aprendes muchísimo, porque pasamos cuatro meses inicialmente en nuestro servicio y desde el principio está bien estipulado que el R1 saca las venas, a partir de R2 se empieza a canular, a partir de R3 se empieza incluso a hacer algún caso fácil y progresivamente se va mejorando y se van pudiendo hacer más cosas. Pero como os decía al principio, en el hospital clínico lo que hacemos es no solo somos cirujanos, no es una especialidad quirúrgica, sino que es médico-quirúrgico, porque aquí también hacemos de intensivistas. Nosotros desde el principio llevamos la UZ, así que tenemos un manejo hemodinámico intensivo con todo lo que esto conlleva, manipulación de drogas, valores de contrapulsación, asistencias como ECMO y un largo etcétera. Esta formación desde el inicio pues es progresiva, inicialmente ayudamos a colocar vías hasta que ya eres suficientemente independiente para hacerlo tú solo o lo mismo con la ventilación mecánica. Toda la actividad que se realiza como intensivos en una UCI, nosotros aquí en el clínico también lo hacemos y esto, a los que os guste, pues os aporta un plus, no solo porque sabemos también de la parte quirúrgica, sino de todas las complicaciones postoperatorias, de cómo manejarlas y tenemos una visión mucho más global. ¿Cómo son las guardias durante la residencia? Pues empezamos haciendo guardias de R1 en puertas de cirugía general, esto duró un año, y a partir de R2 empezamos a hacer guardias de cirugía cardíaca, de 4 y 6 al mes, dependiendo del número de fellows que tengamos y del apoyo que tengamos, y también realizamos refuerzos de tarde que al principio de la residencia, durante R1 es lo que más se hace para coger conocimiento teórico y práctico para hacer las guardias de UCI durante R2 o depende de cada uno, una vez ya esté formado. Pregunta típica, las guardias en este hospital sí que se tienen. Las rotaciones también es una pregunta típica. Durante el primer año, esto es importante, empezamos, se empieza el R1 en nuestro servicio durante cuatro meses, esto permite que el servicio lo conozca a él y él al servicio, y así durante todo el tiempo que no está rotando fuera o en cirugía general o torácica, etc., durante las tardes o toda la actividad que puede hacer, puede estar en el servicio y ya sabe cómo funciona. Así que no es un R1 que empezará a rotar con nosotros dentro de un año, sino que ya desde bien pequeño empiezas en el servicio y empiezas a estar en contacto con la cirugía cardíaca. Después las rotaciones creo que son las típicas como en cualquier otro hospital, general, torácica, también nosotros hemos incluido dos semanas de rotación en perfusión con la bomba extracorpórea y después la rotación de cardiología y cirugía vascular. De R3 no hay rotaciones en otros lados y de R4 tenemos esta rotación de congénitas y de R4-R5 hacemos la rotación externa. En mi caso me pude ir a un centro de primer nivel en cirugía aórtica en Londres, el BARTZ, y esto me ha permitido después que podré hacer el fellowship después de acabar aquí la residencia pues hacer un fellowship en cirugía aórtica en este centro de primer nivel. Como os decíamos, no solo es actividad asistencial, aunque la actividad asistencial es un gran peso de toda la energía que dedicamos a diario, también hacemos muchísima actividad de investigación. Como os ha dicho Edu, tenemos la oportunidad de si nos interesa, hay muchas líneas abiertas y realizar publicaciones internacionales indexadas, también comunicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales e incluso proyectos de investigación animales como participar ayudando en el CENIC. Otras actividades son todos los cursos nacionales e internacionales que tenemos acceso y todas las sesiones que hacemos nosotros dentro del hospital. Así como veis aquí, pues algunas actividades de, en este caso, pues de la sociedad catalana, creo, que realizó un curso para residentes. Y obviamente, lo más importante es que no solo es actividad dentro del hospital, sino que también hay mucha actividad fuera. tenemos una especialidad, y eso es personal, que es muy intensa, dedicamos toda nuestra energía aquí. Si queréis escogerla, primero tenéis que pensar cuáles son vuestras prioridades y si tenéis ganas de disfrutar de esta especialidad, porque tenemos que sacrificar muchas cosas, pero nos da muchísimas cosas de vuelta. Y como decía, pues como pasamos muchísimo tiempo trabajando y pasamos momentos más tensos y menos tensos, el grupo que hacemos aquí, pues se convierte, como ha dicho Edu antes, en una familia. Y nada, os espero aquí. Como resumen, podría decir que este hospital, cosas increíblemente buenas son que tenemos el aspecto de toda la cirugía cardíaca, que esto te permite ver todas las cosas, y luego superespecializarte en lo que te guste más. Tenemos que llevamos la UCI, que esto se puede ver como algo negativo, pero te aporta muchísimo más para tu conocimiento y para tu práctica futura. Y en mi caso, pues sin duda volvería a escoger este centro, vamos, sin dudarlo a ningún momento. Muchas gracias. 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 Gracias.